No, la verdad el equipo hizo un buen partido, sabemos que el rival cuenta, es de mucha dinámica, yo creo que nosotros fuimos certeros en los goles y gracias a Dios estamos en la final. No, el indoor es muy diferente al fútbol mexicano, esto lo voy aprendiendo día a día, yo quiero seguir mejorando, para eso vine acá, entonces para mí lo más importante es seguir mejorando en el indoor profesional y hacer nombre en la liga de primera edición del indoor de aquí de Estados Unidos. ¿Qué pronóstico me das para el juego de campeonato? No, no hay ningún problema si como vamos a ganar, tenemos que ganar obligatorio.